Ya nos vinieron a ver dijo Ya nos abandonaron Bueno amigos Estamos acá en la casa De Doña América Con sus nietos Lamentable ¿Cuánto tiempo Iba a estar fallecida la mamá de ellos? Ya cinco meses Cinco meses Para la cara, para los brazos Usted, santo Dios Pasa luego No me acuerdo Ya mi mente va a fundir Ya mi cerebro Ni tanto no va a pensar Bueno Doña América Cuéntenos cómo han estado Los niños, los nietos Cómo han estado ellos Pues ellos Ahorita han estado un poquito mejor Pero si se han quejado Esto no retoma Y que no quieren caer No 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 quiero Lo suyo de él Veinticinco cada hoja Veinticinco qué Veinticinco centavos En cada hoja Están usándolos Sí Sí Aquí No saben que la de Dios Uno le decía No, no lo le gusta No, no 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 le gusta Yo la escucho Un pedacito de divorcio Que te vaya Bueno Para los amigos nuevos Que tal vez no conocían a ella O no se va Les voy a comentar Les voy a contar un poco La historia de ellos Y triste y lamentable Hace cinco meses La de América Tuvo la pérdida de su hija Estos niños Estas nenas de acá Y este niño de acá Eran los niños De la hija De la señora La que falleció Yo no me acuerdo Que falleció ella Ella le cayó De rama Ah, de rama Le cayó fue Ah, eso fue Bueno Entonces Lo más triste Que no, no, no No lograban Ajustar para la caja Para la funeraria Todo eso Y como acá Son de bajos recursos Entonces Lo que se hizo Fue pedir una ayuda A la municipalidad De La Nueva Así fue Y ellos ayudaron Con la mitad Del dinero De la funeraria Y la otra mitad Lo tienen que poner ellos En la Doña América Por decir así Entonces Era la preocupación Grande Que había Para poder pagar Esa deuda Poder decir Pero gracias a Dios Y gracias a esa voluntad Fue Doña Pili Regadera Ah, bien Ajá Doña Pili Regadera Ella fue la que mandó Esa ayuda Para ustedes ¿Se acuerdan? Yo todavía me acuerdo Dos mil quinientos Que sale Me acuerdo Que mandó Cabal Fue dos personas Ella y otra persona Hubo otra persona No me acuerdo Dios mío Él fue la otra persona Si no lo mencionaron No me acuerdo bien Pero total Le agradecemos Grandemente A estas personas Sí Le ayudaron Igual forma Ella fue A pagar eso Y le dieron Un recibo de pago Ah Sí Le dieron un recibo de pago Nosotros lo hicimos público Lo presentamos en cámara Para que se dieran cuenta O sea El dinero que se recibió Se pagó No fue para otra cosa Se hizo lo que realmente Se necesitaba Ese día que cabal Este caímos aquí Ellos venían de De hacer eso Es cierto Tienes razón Bueno Entonces así sucedió Ahora bien En ese entonces Nos preguntábamos Qué pasó con los niños Pero como A ley Está la abuelita Le dio la abuelita Eso es lo bueno Sí Gracias a Dios Usted ahí Lo va cuidando Y va creciendo Los patujitos La nena ¿Cuántos años tiene? Preguntarle Se habla bien ¿Cuántos años tiene la nena? Cuatro años ¿Cuál es su nombre? Lidia Miriam Ah Miriam 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 Rosana ¿Y tu papá? Juan Carlos Juan Carlos ¿Qué más? Órale Juan Carlos Bueno Realmente No queremos tocar mucho El tema de la mamá Porque yo sé Que es un punto Muy débil Y especialmente Vamos a Espero me comprendan No queremos sentir mal A nadie acá Mucho menos a los niños ¿Va? Bueno Entonces No queremos seguir luchando ¿Va? ¿Para dónde? Nosotros Andamos Se prepararon Andamos Comprando ahorita Las cosas Y me acordé Yo vi que esta calle La conozco Si ya digo Ya había De cima Y antes Y el señor Recordaba Si es cierto Le dije Y estaba Como una Cuadra Mucho Ahí Cuatro casas Tal vez Y dijimos Vamos a ver Si nos dan permiso Entramos Permiso Para entrar Mucho menos Puede uno Meterse Pero bueno Logramos ingresar Aquí estamos Y la verdad Pues Me alegro Que los niños Estén bien Si porque Un niño Es enfermo O esté enfermo Ay Dios Eso es duro Es duro Realmente es duro Están muy chiquitos Imaginate Si Pero gracias a Dios Los venimos a encontrar Están estudiando ¿Y el bravo está estudiando ella? Ella como ahorita Digo yo Que ya no me la recibe Y no la metí a la escuela Ah no Sería Cuatro años Como un chiquito A los seis Recibemos Si es que todo este Pues porque es el mismo Él es el que está estudiando Ah Él está estudiando ¿Y el bravo está Se para el ocho? Él está Primero Primero Quiere estudiar Ah Ella fue Cantó un canto Ah ¿Puedes cantar nena? Alabanza No se día No se acuerda Miren Que ese día Venga Ese día cantó ¿Puedes cantar? No Miren Me acuerdo ese día De que cuando fuimos A comer un helado Con ella Nos cantó Ninguna alabanza Ajá Se puso a cantar Una alabanza ¿Voy a la iglesia? Dice Usted la lleva Yo me lo llevo Ahorita va a ir No hace mucho tiempo Me voy a ayudar A atorpear Perdón Me ha estado A la gente A la gente Veinte Sí Ajá Alabados Sí Así A atorpear A atorpear Ah Él se va a atorpear Así Sí Pues Yo vengo Como ellos Que a las cinco O tres Y lo lleva al culto Sí Me lo llevo Qué bueno Es bueno Enseñarles En principio Es muy bueno Es especialmente Las cosas de Dios Es muy bueno Así los niños Aprenden Y se dan cuenta Lo bueno Porque uno los deja Ahí Y agarra un camino Sí Se pierden También Se pierden Pues Agarran como Un desigmal a la mañana Y yo voy a hacer Un ayuno También Ah ¿Voy a hacer ayuno? Sí Ah Qué bueno Es evangélica Sí Ah Evangélica es Qué bueno Usted me alegro Qué bueno Qué bueno Y usted Pues Persevera Y va O sea De Dios Es muy bonito Va usted Me lo mandó A usted Vaya Sí Yo lo mandó A usted Sí Sí Pues como le digo Andándose ahí Esas vueltas Haciendo mandados Y decidimos echar una vueltecita A usted A ver si estará La doñita Digo A ella A la compañera Y no me había fallado Porque como También me están dando ayuda Por ellos Todos allá En una iglesia Ellos departan Ah Le están dando ayuda Sí Entonces Nos sacaron sangre No Un poquito Un poco Pero Bien Pero el puñón ya duele ¿Y por qué? ¿Por qué le sacaron sangre? Nos sacaron Para hacerlo un examen Oh Es grisano Bien de la sangre Y todo Si tenemos anemia Nos van a dar grisano Ah Qué bueno Qué bueno Usted Llegando Venimos Nosotros Abuelitas Qué bueno Qué bueno Gracias a Dios Vos 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 Ya que pues Cuesta O ya dos niños Cuesta usted Mucho cuidado Usted está vio La pibra Todavía Bueno Y un ratito Vamos a venir Con algo Bachi Sí La verdad Porque ahorita No hemos tenido Este proyecto Pero vamos a empezar A ver qué hacemos Porque vemos Está dura La situación En todos lados Está así Usted Ay Dios Está duro Eso Cuesta Pero Señora ¿Y usted? Sí ¿Y usted? ¿Y ese ratón? ¿Y el trago ahí? Sí Ahí Todavía había agua Todavía hay un poco Aquí es muy bajo Es muy bajo Es muy bajo Esta área Va usted Pero aquí es propio No Ah No Están alquilando Sí Sí Ustedes Quisiera yo Tener un Deás Y Sí 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 ¿Y cuánto paga El alquiler aquí? No No pago ¿Y sólo cuida? Mi esposo Trabajaba aquí Entonces Como él murió Me dejaron Ellos aquí Sí Para cuidar Sí Qué bueno Qué bueno Está bien Doña América Entonces Lo bueno Y los niños También Bueno ¿Qué hay que decir Ahí ¿Qué hay que dejar Eso? Pues la verdad Como decíamos Va de que Venimos a visitar aquí A ver cómo estaban los niños Y gracias a Dios Ellos están bien Tienen salud Y bueno Si algunas personas También quisieran Colaborar en algo En esta Con esta familia Pues se les estaríamos Agradeciendo grandemente Y saben de que Todo se hace públicamente Adiós Adiós